¿Qué tal van a gamer? Los saludo una vez más a su amigo el Drifter con un video nuevo de un juego completamente nuevo que me ha llamado mucho la atención, tiene unas excelentes gráficas es para móviles, pero es para móviles, gama media alta es algo pesado, se los quiero venir a mostrar y a recomendar vamos, vamos a ir directamente a él, ya lo vieron en el título, es un juego que tiene demasiado hype más de 25 millones de jugadores, ya sé para registrar vamos, ¿qué dice? vean, qué gráficas bueno, eso es pura eso es pura animación Outlanders, tu viaje termina aquí ¿Quién eres? el sustantador de los principales de la humanidad la erogación de la humanidad termina ahora bueno, aquí tenemos que seleccionar nuestro primer personaje y vamos a escoger a la chica bueno, escribe un nombre bueno, no sé si le va a quedar a la chica pero en teoría ya lo tendría que haber tenido preregistrado added Tres pero yo creo que él él Bueno, en teoría nos tienen que dar un personaje Yo creo que la chica va a ser el primero Está subtitulado en español La verdad es que está muy bueno el juego Vamos a ver qué tal las gráficas Vean que tengo un poquito de... No sé si es un error normal Que se haya trabado justamente ahí Pero bueno Me llama mucho la atención No pude probar ninguna de las betas Bueno, esta chiquilla va a ser la que nos va a ayudar Ahorita en el principio Si no estoy mal Vamos a ver qué tal las gráficas Bueno, estas ya son las gráficas reales Vean, la verdad es que no va nada mal Sigamos a la chiquilla A ver qué tal Bueno, ¿a quién deberíamos de atacar? Veamos Cuando esté cerca de un punto Ah, no me dejó leer ¿Por qué? Punto de teletransporte Vamos a ver qué tal va Es un juego completamente cooperativo Pueden jugar con sus amigos Pueden jugar con alguien más Pueden jugar con alguien de otro país Yo estoy en el servidor de América Así que bueno De momento vamos a ver qué tal va Selecciona el minimapa De la esquina superior izquierda Para abrir el mapa mundial Presiona el punto de teletransporte Teletransporte desbloqueado Para teletransportarte A esa ubicación Bueno, listo Vamos a ver Me... Yo creo que me hice Bueno, de momento no me voy a poder Teletransportar Me está enseñando cómo jugar Va muy bien Sigue las guías del minimapa destino Presiona para abrir el mapa Bueno, listo Vamos a ver Ahora me está indicando algún punto Vamos para acá Punto de teletransporte Teletransportarse Vamos a ver qué tal Es la primera vez que lo juego Banda Pero vean qué gráfico Realmente me gusta Me gusta bastante Quiero ver acá Info Talento Yo de esto La verdad Constelaciones Artefactos No tengo absolutamente nada En teoría podía reclamar Más de algo Pero no Lamentablemente no Bueno, vamos a Vamos a ver Vamos a caminar un poco Para disfrutar Esas gráficas Yo creo que me van Tendría que tenerlas Medio alto Por lo menos La verdad es que lo miro muy bien No creo que tenga Soporte 90 Hz Bueno Me ha flipado Me ha flipado en sí La jugabilidad La jugabilidad De verdad Es que va muy bien Muy pero muy bien Los controles Todo Responde de maravilla Me gustaría A ver si puedo aumentar El tema de las gráficas Esa es una estatua de los 7 There are a few Of these statues Scattered across the land To show the 7's Protection over the world Among the 7 gods This god Controls the wind Paimon's not sure Whether the god You're looking for Is the animal god But Paimon will take you To the animal god's Place first And there's the reason why Esta es como la primera parte De la historia Como todos sabemos Poetry and language Flow like the wind Bueno por ahí recogí unas vallas Vamos a ver si me acerco A un arbusto Vean que pueden interactuar Con todo Uh que bien Vallas Bueno cojámoslas Veamos el inventario Por acá tenemos un poco de Nuestra arma Objetos Eh comida Recursos Un poco de todo Prácticamente Me dirijo para acá Volver al punto de misión ¿Cuál es el punto de misión? Vale ¿A dónde quieres que vuelva? Vamos a ver La chica escala Bueno en teoría este Ah arriba 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 Vean la verdad Es que impresionado Con la jugabilidad Que buen Motor gráfico El que tiene Bueno Hay un poco de Entre este Paimon ¿Y ahora? Como todos sabemos Poetry y lenguaje Flow like the wind Bueno Lo voy descubriendo Poco a poco Esto se llama Vista de pájaro Pero no sé Para qué me va a servir Bueno amigos La verdad Es de que Este Este es uno De los juegos Que les quería enseñar Que les quería traer Vamos a intentar Ir viendo Misión por misión Me hace mucha ilusión Es crossfire Lo pueden jugar En ios Lo pueden jugar En android Lo pueden jugar En varios dispositivos En playstation En pc La verdad Es de que Yo lo veo Y me encanta Todo lo que es El nivel gráfico La interacción Acá Me encantaría Ver el tema De los gráficos Porque No No lo veo Quiero ver Si se le puede subir Un poco más Que he visto Que en pc Se mira un poco mejor Obviamente Pero en teoría Debería estar Muy bien optimizado Vale ¿Eso qué es? Vamos Me está pidiendo Más de algo Listo Ya estoy acá Eh Vida baja Consejo de combate Presiona Presta atención A la vida De tus personajes Los alimentos Los alimentos Y las estatuas De los siete Son formas efectivas De recuperar vida Por todo Teibat Hay dispersas Unas misteriosas criaturas Llamadas Celiel Si las sigues Para ayudarlas A llegar Al lugar indicado Tal vez Ocurra algo especial Bueno Bien Me dieron Un pequeño incentivo Una protegema Ahora Acá Tengo que volver A hablar Con esa chiquilla Que es una estatua De los siete Hay algunos de estos De los siete De los siete De los siete Paimon No Paimon Te... Bueno Ya Tengo que pasar La estatua Ahora ¿Dónde tengo que ir? Como todos sabemos Poetry Y lenguaje Flora como el viento Vean Que ping Más malo El que tengo 125 Milisegundos Listo Bueno ¿Ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Misiones activas Bueno ¿Y la vista del pájaro? There will definitely Be someone there Who knows about your brother At least that's What Paimon thinks Whether the gods Actually answer you Is a different story You never know Unless you try So let's hop to it Sigamos a la chiquea Bueno amigos Cuéntenme en los comentarios Que tal les pareció Este pequeño gameplay Que les traigo La verdad es que me deja Muy intrigado A seguir A ver aquí Que puedo agarrar Si un par de vallas Y esa pequeña criatura Un poquito de carne cruda Jaja Bueno nuevo recurso Carne cruda Veamos El agua Tiene un muy buen efecto X El agua El agua Desbloqueamos el mapa Es que es enorme, de verdad Es enorme Y es el primero Porque van a actualizar con muchos más Con dos mapas más Oh, did you just feel the elements of the world? Seems all you had to do was just touch the statue And you got the power of animal As much as they may want it People in this world can never get a hold of powers as easily as you Uh-huh, it's because you're not from this world to begin with If we keep heading west from here We'll eventually reach Mondstadt The city of freedom Mondstadt is the city of wind Because they worship the god of animal So perhaps Because you got power from the god of animal You can find some clues there There are also lots of bards there So perhaps one of them has heard news of your brother Let's move then The elements in this world responded to your prayers And Paimon thinks that's a lovely sign Bueno, qué bien Estos hay que atacarlos Eso sí lo tengo muy claro Ah, ya Bueno, quiero que vean Todo lo que trae de verdad al juego al principio Todo lo que les van a dar Todo con lo que van a poder empezar Eh... Prácticamente es cualquiera de los dos Ya sea el chico o la chica Yo la verdad escogí la chica Porque desde un inicio me llamó mucho la atención Veamos, veamos por acá qué más tenemos Por acá quiero ver sensibilidad de la cámara Gráficos Media por defecto Muy alta Subámosela Sobre Acelerado Vamos a ver qué tal Resolución alta Alta Defectos visuales alta ¿Por qué no me deja muy alta? Bueno, vamos a quedarnos en alta Abrir, cerrar Bueno, listo Ahora para guardar Pues así como cambiar mucho No cambió demasiado Pero... Pero bien Vamos a ver si de verdad los guardo Listo Bueno, yo creo que sí Por acá podemos ver los personajes Tenemos varios personajes Varias armas Varios artefactos El tema de las constelaciones No lo sé aún Voy a investigar un poco más Y... Algunos talentos Que pueden ir aprendiendo Como los que vieron ahorita Los tres ataques Que hice justamente Ya tengo un logro por acá Le había puesto Que por favor no me molestara No sé por qué Me activa Pero bueno Este prácticamente es el móvil del canal Amigos Me mandaron un correo Recompensa alcanzada Del hilo Tres millones de pre-registros Vean todo lo que les van a dar al principio Esto es porque Alcanzamos los tres millones De registros Que en realidad Fueron veinticinco millones de personas Que se registraron Para poder jugar Esto amigos Por eso es de que ven Que tiene tanto O sea van a ver Demasiado hack Al principio Aquí nos manda Prácticamente las noticias Y bueno De momento Esto es Lo que se viene Dentro del juego Encuentro del destino Es una misión Por lo que veo Creció Creció mi nivel De aventurero Muy bien Vean Yo creo que si cambió Un poco el tema De los gráficos Vamos a ir A donde ella me manda Pero Esto lo vamos a dejar Para La próxima parte Del video Para la próxima El próximo nivel La verdad es que No se como lo voy a dividir De que va a ir Les quería presentar En el juego Quería que lo vieran A nivel gráfico La verdad A mi me gustó mucho Hasta los pescados Los pueden agarrar Vean Y es que pueden hacer De verdad Interactar con casi Todo lo que se Vayan encontrando Poco a poco El tema de la carreta No sé Esto no lo podemos hacer Madera Como que fuera Fortnite Pero esa planta Pero esa planta De ahí Sí Y bueno De momento Esto va a ser El primer capítulo De esta serie Amigos Espero traerlas Mucho más Y la verdad Me encantó El juego Este video Era para Recomendarlo Voy a ir aprendiendo Yo también Un poco más A ver Qué viene A ver Qué puedo hacer A ver Qué más Les puedo enseñar A ver Si podemos jugar Juntos En alguna misión Y a ver De qué manera Aprovechar La información Que tengo De un grupo De Discord Que por cierto Si les gustó Se pueden unir Al grupo de Discord Hay un grupo De Getshin Impact De América Latina Así que con gusto Se les va a recibir La verdad Es que la comunidad Es muy buena onda No importa Que pregunten Lo mismo Miles de veces Pero sí Pueden Los pueden ayudar En lo que ustedes necesiten Igual a mí Me han ayudado Y bueno Lo corre Procesadores De gama media Hasta gama alta banda Así que No se preocupen Pruébenlo Traten de instalarlo Y si no Por Optodown Lo pueden descargar Y tratar de ver Si al final de cuentas Lo corre su dispositivo Y si no Pues ni modo Tocará Tal vez O cambiar dispositivo O jugarlo En una próxima versión Más optimizada Porque realmente Aún le hace falta Bastante optimización Así que banda Gracias por todo Gracias de verdad Por todo el apoyo Que le han dado Al contenido A Nets for Speed Espero les guste el video Espero les guste el juego Y por favor Si les gustó Apóyenlo con un buen like Y con algún comentario positivo Buena onda Y si no les gustó Pues igual Déjenme un comentario A ver que pasa La verdad Es que yo estoy abierto A todo Pásensela bien Nos vemos El día de mañana Con un nuevo video De Nets for Speed Y vamos a ver Si también les voy a traer Uno de estos Cada tres días Por lo menos Porque si Quiero seguir adelante Voy a empezar En el otro dispositivo Para ver Que ritmo puedo agarrar Y después Traerles a ustedes Poco a poco Todo acerca De este personaje En este dispositivo Así que banda Muchas gracias Por todo Pásensela bien Nos vemos Mañana